Yo creo que al final de cuentas es un jugador que nos ha dividido mucho, ha estado siempre con nosotros y cuando más lo necesita él, necesitamos el apoyo de la afición. Él, como saben todos, después del Mundial, tuvo un tema con su rodilla que viene trabajando espectacular, pero no es fácil, no es fácil y cuando más necesita el apoyo, el grupo se lo damos. Yo invito a la afición a que lo apoye, que sí le exija, pero que le aplauda, que le dé un aliento, porque él te lo juro que se está matando y dentro de nosotros en el campo lo vemos. Entonces, creo que él tiene un escaparate diferente porque es el 10, es nuestro referente, el que siempre salió con nosotros cuando los muertos importantes y ahorita que no está, necesita de nosotros, de nuestros compañeros, nosotros vamos a tratar de ayudarlo y yo le pido a la gente también, a Ulusundito, que si pueden, sí, exíganle, pero ponme un buen aliento. Vamos, Alexis, tú puedes y creo que Alexis con eso va a despuntar y es un gran jugador, es de los mejores que tenemos en el plantel y también de mí. Gracias.